Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, nuevo, no del todo, sino que se trata de uno de los muchos vídeos que voy haciendo para Retroactivo TV, para el canal de Retroactivo, que os podéis pasar y podéis ver ahí todos los meses las nuevas entregas de Retroactivo TV. Entonces yo voy a ir colgando por aquí poco a poco los vídeos que voy haciendo para ellos, para que también los que no conozcáis el canal de Retroactivo TV los podáis ver por aquí decepcionados, los míos, porque el Retroactivo TV es un programa en el que engloba varios vídeos de varios compañeros, ¿no? Este es solo el vídeo que se corresponde con mi análisis, así que iré colgándolos por aquí poco a poco. El caso es que hoy os traigo el análisis de Lost Patron, un juego de estrategia para MIGA de Eusean ambientado en la Guerra del Vietnam. Un juego que pasó muy, muy, muy desapercibido en la época. Es muy difícil de encontrar, incluso por Ebay yo lo he intentado localizar. Alguna vez lo he encontrado, pero a unos precios desorbitados. Ya digo, es un juego que pasó bastante desapercibido en la época. Es muy simple en cuanto a gráficos se refiere en el sentido de que son siempre como pantallas estáticas. Vemos un mapa en el que nos manejamos con una cruz y tal. Y luego también intercala vídeos en blanco y negro, escenas cinemáticas, ¿no? De vídeo, de vídeo de la propia Guerra del Vietnam. No quiero enrollarme más, así que os dejo con la intro y que disfrutéis del juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1990 a este Lost Patrol, un juego de estrategia ambientado en la Guerra del Vietnam y que se salía de la tónica habitual de Eusean, de hacer juegos basados en licencias tanto de películas como de máquinas arcade. Este maravilloso juego de Amiga, portado también a otras plataformas de 16 bits de la época, cosechó un éxito más bien bajo y obtuvo notas muy dispares en las publicaciones de la época. Aunque en la mayoría solía tener un notable, como fue el caso de Amiga Format o Computing Amiga. En Delos Patrol, la acción se traslada a Vietnam y se nos narra la historia de siete soldados supervivientes en un accidente helicóptero en plena jungla de Vietnam en junio de 1965. Este reducido grupo de soldados, con un también reducido número de víveres, se las tendrá que ingeniar para cruzar la selva vietnamita con todos los peligros que ello conlleva para llegar a la localidad de Du Ho, controlada por las tropas americanas y así poder ser trasladados a casa. En cualquier momento de la partida podemos acceder a un menú con la situación actual de nuestros soldados en lo que a condición física se refiere, así como marcar cuál de los siete queremos que sea el líder del grupo o cuál de ellos queremos que haga las funciones de rastreado. En el resto de menús se nos da la posibilidad de descansar, cosa más que necesaria, hacer rastreos y racionar la comida entre nuestros hombres para así poder llevar a cabo con eficacia nuestra misión. El juego transcurre todo el tiempo sobre un mapa que muestra la orografía de la selva vietnamita y en la que nuestro grupo está representado por una equis en rojo. Empezamos en la parte izquierda del mapa y deberemos llegar a Du Ho, en el extremo oeste del mismo, tarea la cual nos llevará muchos días y muchos discursos. A la hora de desplazarnos por el mapa deberemos de tener en cuenta el terreno que atravesamos porque éste influye directamente en nuestra forma de avanzar así como en las posibilidades o no de encontrarnos con integrantes del viezcón. La acción transcurre por turnos tras los cuales se nos mostrarán los avances en nuestra misión o las noticias de cómo va nuestro grupo o si nos hemos encontrado con algún peligro. Además, tras cada turno se nos obsequiará con bonitas pantallas de nuestros soldados atravesando los paisajes vietnamitas así como vídeos en blanco y negro de imágenes reales extraídas de la famosa verja. Como decía antes, algunas veces nos encontraremos con peligros que van desde emboscadas en campos de arroz hasta las luchas empoblados pasando por escenas de francotirador en plenos asentamientos vietnamitas. En este momento, abandonamos el mapa para dar paso a una escena de acción que básicamente consiste en manejar un punto de mira e ir eliminando a nuestros enemigos, cosa que se torna muy difícil en algunas de estas secuencias como en la del francotirador en la que es muy difícil identificar al viezcón escondido entre las casas y la jugna. De los Patrol es sin duda alguna un juego de estrategia muy bueno y que pasó ciertamente desapercibido en la época, no habiéndose distribuido muchas unidades del mismo que hoy en día se cotizan a altos precios en el mercado de segunda mano de Amiga. Un juego muy recomendado sobre todo para aquellos amantes de la estrategia que sabe combinar perfectamente esta con alguna que otra dosis de acción para romper con la monotonía que supone estar viendo el mapa de la selva en todo momento. ¡Suscríbete al canal!